Con miras al torneo internacional que se disputará en nuestro cantón en agosto y el proceso de Juegos Deportivos Nacionales, se realizó una visoría por parte de la Asociación de Vólibol de Pérez Celedón. Muy agradecidas con todas las chicas que vinieron, agradecerles siempre a los papás que nos apoyan, a los entrenadores y a los del comité obviamente por prestarnos las instalaciones. Muchas gracias, muy agradecidas porque siempre nos han ayudado, nos han colaborado. Estamos trabajando muy duro junto con el cuerpo técnico y esperar que los resultados se den y que todo salga de la mejor manera. Obviamente es una experiencia muy linda. Aquí las ciudades varían, hay chiquillas de 12, 13 para arriba. Este proceso normalmente tiene como un tiempo de preparación y sí, es un proceso muy lindo. La idea es conformar un equipo competitivo para representar al cantón en las distintas competencias. Realmente es muy importante, es una experiencia nueva, ¿verdad? Desgraciadamente tenemos que hacer un corte porque lo que estamos buscando es la mayor proyección para lo que se viene, que son dos torneos internacionales, uno acá en Pérez y otro en Ecuador, y la eliminatoria de Juegos Nacionales, ¿verdad? Que este año queremos ir con todo y buscar la clasificación. El año pasado no se nos dio, pero este año tenemos esa revancha y queremos hacerlo de la mejor manera. Le solicitamos a nuestros entrenadores de los equipos femeninos que realizaran una visoría, una visoría enfocándonos en el próximo torneo internacional que tendremos en agosto, aquí en Pérez Celedón, donde nos visitarán equipos de México, El Salvador y Guatemala, y también que ese va a ser como quien dice el trampolín de ya lo que viene, el proceso de Juegos Nacionales 2023-2024. Entonces aquí están hoy 44 atletas de nuestra asociación, de las categorías preinfantil, infantil y juvenil, ¿verdad? Luchando por un campo. El Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón está apoyando en todo a la asociación de voleibol. Convoca a estas chicas para iniciar un proceso de selección para participar en las próximas eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales. Sabemos que las eliminatorias de Juegos empiezan con la selección cantonal, eliminatoria cantonal, regional y pues esperando llegar a la fase final. Han llegado bastantes muchachas, creo que 44, ¿verdad? No sé, por ahí bastante, un número bastante alto. Las finales del torneo internacional programado para agosto estarán en vivo por la pantalla de Televisora del Sur. Vamos a tener las finales, si Dios quiere, aquí el domingo 20 de agosto a través de la pantalla TV Sur Canal 14. Por primera vez yo creo que lo vamos a tener así. Y pues bueno, tenemos muchas expectativas. Estamos contando con todo el apoyo del Comité Cantonal, gracias a Dios. Y vienen equipos de México, El Salvador, Guatemala y pues obviamente nosotros acá de Costa Rica, en donde vamos a jugar en ambas ramas, ¿verdad? Vamos a hacer, serán ocho equipos. De este grupo se hará una escogencia de jugadoras.